Fuerza potencial elástica Yo tengo un muelle Y el muelle mide, por ejemplo 10 centímetros Si yo pongo una masa contra el muelle Empujándolo Vamos a suponer Que el muelle se comprime Del estado inicial A este estado Se comprime 3 centímetros ¿Vale? Entonces la elongación Sería 7 centímetros Pues bien, la fuerza acumulada En ese muelle Tiene la expresión K Que es una constante del muelle Que es más grande Cuanto más rígido sea el muelle Por el incremento de X Que es lo que se comprime O se estira el muelle Tú, tanto si comprimes Como estiras un muelle Estás almacenando energía En forma de energía potencial elástica ¿Vale? Te sienta en un muelle Te suelta Sale para arriba Eso lo tengo para mi superhéroe Yo tengo las ruedas, las botas Tengo que tener otro botoncito Para que salga Para saltar más Claro, porque físicamente no Bueno Pues si te dan Que es lo que te suelen dar La K Vamos a suponer que fuera 50 newton por metro Es decir Cada metro que tú comprimas O estires el muelle Tienes que hacer una fuerza De 50 newton Fuerza que luego te devuelve el muelle Cuando tú lo sueltas Te da la misma fuerza Que tú le has dado Entonces aquí La fuerza acumulada en el muelle Sería 50 por Ojo cuidado Esto está en centímetros Sería Elongación final 0,07 Menos la elongación inicial 0,1 50 por Menos 0,03 Menos 1,5 newton Eh, una porquería Pero bueno Y nada En estos problemas Te van a dar O te dan Te dan dos Y tienes que calcular la otra La constante elástica Se calcula como la fuerza Partido La elongación Jete Menos 1,5 newton Más 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 Más